12 y 52 minutos de la tarde. Los grupos municipales del Partido Popular en la zona norte de Madrid anuncian mociones en los ayuntamientos norteños contra un acuerdo al que han llegado la Federación Española de Municipios y el Gobierno Central justamente en verano sobre los superávit municipales. Es un convenio, un acuerdo que ya llevó su polémica, ya tuvo declaraciones en contra por parte de numerosos partidos políticos, entre ellos el Partido Popular a nivel nacional. Vamos a conocer la razón un poco más sobre esta oposición con Luis Miguel Torres, que es presidente del Partido Popular de Alcobendas, además de coordinador del Partido Popular en la zona norte de Madrid. Luis Miguel Torres, muy buenas tardes. ¿Qué tal está? ¿Qué tal, Frensora? Buenas tardes. Bienvenido. Bueno, ¿cuál es el motivo de su oposición a este acuerdo? Bueno, pues el motivo es claro, François. Yo creo que estos casi más de 100 millones de euros que han ahorrado los vecinos de la zona norte de Madrid, casi 400.000 habitantes, a través de la gestión de los ayuntamientos, pues es un dinero que corresponde a sus ciudades, que corresponde a todos y cada uno de sus vecinos, y que además en estos momentos, donde tan necesarios se hacen las medidas extraordinarias para poder paliar los efectos negativos que el COVID ha tenido en nuestras economías locales, pues ahora más que nunca debemos defender estos ahorros al margen de, bueno, pues filias partidistas, y en este caso toca defenderlo ante el gobierno de Pedro Sánchez, y es lo que exigimos a todos y cada uno de los ayuntamientos, lo que hacemos donde estamos gobernando y lo que exigimos donde estamos en oposición. Creo recordar que Pablo Casado ya, o algunos responsables del Partido Popular a nivel nacional, se opusieron, ¿no?, y han mostrado su oposición a este tema, nada más conocerse ese acuerdo entre la Federación Española de Municipios. Ustedes, los ayuntamientos, quieren también presionar, ¿no?, por su parte. Claro, por supuesto. Estos ahorros vienen derivados precisamente de cuando se puso en marcha la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que los ayuntamientos cumplimos eficazmente con nuestras obligaciones, conseguimos generar estos ahorros, y estos ahorros son de nuestros vecinos. Y a mí me gusta llevar esto al ejemplo concreto. Por tanto, si una familia decide sacrificarse durante el año para no ir, no va de vacaciones, hace una serie de sacrificios que le suponen unos ahorros que va a destinar a un curso de inglés cuando empieza el colegio, a una serie de cuestiones, y en ese momento llega Hacienda sin previo aviso y dice, no, este dinero ahora pasa a las arcas públicas, en este caso a las arcas del Estado. Los ayuntamientos han hecho los deberes. Y si el Gobierno Central no ha sido capaz de hacer, por no ser capaz, no ha sido capaz ni de aprobar los presupuestos, que no venga ahora a expropiar, que es lo que esto es, es expropiar los ahorros de los ayuntamientos para tratar de, bueno, pues, de compensar la falta de gestión que han tenido durante estos años. Piensa, la cantidad de cosas que podría hacer un ayuntamiento, la zona norte, con casi 100 millones de euros. Trasládalo a reformas en los colegios. El PP en Alcovendas, durante todas sus legislaturas en el Gobierno, gastó 18 millones de euros en obras en los colegios. Son 18 millones de euros los que quiere ahora mismo Sánchez llevarse del municipio de Alcovendas. Este tipo de cuestiones nos deben de hacer posicionarnos en frente. Este es el dinero de nuestros vecinos. No es el dinero del ayuntamiento, ni mucho menos del alcalde de turno ni de los concejales que estén en este momento en el equipo del Gobierno. Ustedes también han pedido a los alcaldes socialistas que se posicionen a favor de no entregar estos superávit municipales al Gobierno central. Tengo entendido, ¿no? Sí, así es. Lo hemos hecho a través de la Federación Mareña de Municipios. Se trasladó también a la Federación Española de Municipios porque entendemos que esto no es una cuestión como te decía al principio que tenga que ver con el partido que gobierna sino esto es una cuestión que tiene que ver con un partido como es el Partido Popular que ha apostado y apostará siempre por el municipalismo y un partido como el Partido Socialista que está rendido a los intereses lamentablemente no solo de su partido porque podríamos llegar a algún acuerdo más o a lo mejor sería más fácil llegar a acuerdos con el PSOE pero claro cuando los acuerdos son a un gobierno que está compartido con el Podemos de Pablo Iglesias y tenemos tan poca claridad sobre hacia dónde quieren destinar estos más de 100 millones solo de la zona norte tenemos que seguir defendiendo los intereses de nuestros vecinos tenemos que seguir defendiendo la gestión es que es muy fácil cuando llegas de repente como es en el caso de Alcobendas llegas de repente al gobierno te encuentras unas arcas bastante más saneras de lo que las dejaste ahora decir no bueno pues para no enfrentarme con mis mayores cedo estos 18 millones de euros nosotros hemos tendido la mano al PSOE y a todos los partidos en el caso de Alcobendas la mano está tendida a Ciudadanos yo creo que Ciudadanos en el momento que sea capaz de reconducir su pacto hacia un pacto mucho más natural como es el pacto con el Partido Popular situaciones como esta no estarán pasando te pongo un ejemplo a François que tú lo conoces bien y lo seguías la plataforma de movilidad sabes que la pusimos en marcha desde Alcobendas y exigíamos lo mismo al gobierno de Rajoy que al gobierno de Sánchez nos daba igual quién estuviese gobernando defendíamos los derechos y el bienestar de los vecinos de Alcobendas y en este caso también de la zona norte y así se lo reclamamos a este gobierno ciertamente nos sentimos desprotegidos hay otros gobiernos que se han sido mucho más claros en la zona y no es el caso del gobierno de Alcobendas yo creo que los casi 400.000 vecinos de Alcobendas perdón casi 400.000 vecinos de la zona norte se merecen la oportunidad de que sus ayuntamientos destinen estos 100 millones de euros a lo que son las necesidades reales del municipio Una cuestión también que quería preguntarle digamos que la cesión de estos superávit municipales era voluntaria según este acuerdo que se firmó en un primer momento ¿hay alguna novedad sobre ese asunto? Así es claro bueno la voluntad era clara la del gobierno central la voluntad era imponer el criterio de la cesión de este superávit obviamente había cuestiones legales que lo hacían inviable y yo creo que el Partido Popular a través de Pablo Casado a nivel nacional fue claro y tajante en que nuestra oposición iba a ser frontal a este hecho y eso yo creo que ha hecho que tengan que ir matizando la votación esta misma semana confiamos plenamente en que todos aquellos que llevan durante todas las campañas electorales hablando de los municipios y poniendo el municipalismo en boca de sus opciones políticas ahora tienen el momento de mostrarlo ahora es el momento de sacar la cara por los ayuntamientos de sacar la cara por ayuntamientos pequeños no pensemos solo en grandes ciudades pensemos también en como por ejemplo lo que puede suponer para un municipio mediano como mediano grande como Colmenar que luego tenéis a continuación a su alcalde que tiene un superávit de 26 millones de euros que de repente llegue el gobierno central y quiera decir este dinero ahora va a salir las arcas yo creo que es necesario que dejemos el partidismo a un lado que dejemos el hacer el juego el caldo gordo a nuestros mayores y que sea el momento de defender los intereses de nuestra ciudad es mucho dinero son muchas reformas en colegio muchas medidas para reactivar el empleo muchas medidas para reactivar tantas y tantas cosas que por desgracia la pandemia ha hecho que se vean seriamente afectadas pues Luis Miguel Torres presidente del PP de Alcobendas coordinador del PP en la zona norte de Madrid se nos acaba el tiempo para hablar de este tema que ahora llegan el boletín de noticias gracias por atendernos gracias a ti hasta la próxima gracias a ti gracias a ti ¡Gracias!